Viernes 16.30 vamos a estar en donde se hace la copa de leche actualmente, en una casa de familia en el barrio del Exbasural. Así que vamos a estar ahí con malabares, globos, cosas para que los chicos puedan jugar y que pasen una linda tarde. Ahí se va a necesitar colaboración por parte de los vecinos, de quienes quieran acercarse tanto para colaborar con la merienda, con las masitas, la leche, como para quienes quieran ayudarse a merendar, a darle a los chicos la merienda y un poco eso, a los juegos y toda esta cuestión. Y después el día sábado vamos a estar desde las 15, 15 y 30 horas en la plaza de San Carlos Sud, la plaza 27 de septiembre. Ya ahí está la invitación abierta para todos, para que vayan a merendar, para que lleven el mate, para que vayan las familias y los niños a pasar una linda tarde. Tanto una como otra iniciativa surgen desde el grupo del PJ del cual perteneces. Sí, las dos actividades las estamos llevando adelante nosotros. Fue después de las PASOS que nos reunimos nuevamente a trabajar y bueno, decidimos este tiempo que teníamos en el medio, seguir trabajando como veníamos haciendo ya con eventos sociales, que es lo que venimos haciendo siempre desde la militancia de los años anteriores, así que bueno, nos decidimos a abocar nuestras energías en eso. Así que bueno, primero organizamos la Copa de Leche, que es la que lleva adelante a esta señora por su iniciativa propia y a quienes decidimos ayudar y realizar campañas para que toda la gente, la comunidad que pueda, asista, que pueda brindarle. Siempre se necesita masita y lo que es merienda, algo que todos los días vas a necesitar porque un paquete de masitas no te dura para dos días más con la cantidad de 11, 14 chicos que asisten y han llegado hasta 20. Y es una señora que de corazón dijo, bueno, le voy a dar la merienda todos los días, así que ahí nos sumamos a trabajar y a colaborar en lo que podíamos también como vecinos y bueno, y ahora queríamos llevarle este pequeño regalo. Y lo del sábado también, en conjunto con la gente de Rubén Pirola, del senador, que tiene un recreo en positivo, nos contactamos por los peloteros y los juegos que tienen ellos y nosotros vamos a estar dando la merienda también, leche, tortas. Lo que es copa de leche mencionó anteriormente que es una iniciativa de una persona que vive allí en la localidad y también se mantiene de esta forma con colaboración de vecinos pero sin el sustento, o sea, de manera privada, digamos, se brinda y se mantiene y se sustenta. Sí, exacto, ella lo hace de manera privada en su casa y hemos gestionado un subsidio con Rubén también, hay muchos chicos que le han dado utensilios, han donado y sí, la colaboración de la gente es fundamental. Exactamente, para que también se pueda sostener en el tiempo, sobre todo porque por ahí, teniendo en cuenta la situación del país, la crisis económica, por ahí hace que más chicos se sumen a la copa de leche. Sí, sí, como ella nos decía, han llegado hasta 20 y después tenemos, ahí en el pueblo hay otra organización que realiza cada 15 días y también vemos que van muchos chicos y nos pudimos enterar que acá en San Camasero también se está dando una merienda los fines de semana. Así que estamos viendo que sí, que es la situación económica del país y que realmente es fundamental para los niños. Una taza de leche caliente, un poco de masita, de torta, que se puedan alimentar bien. Y también pasar un buen momento, como es la actividad que planean mañana. Que puedan jugar, que puedan divertirse y que puedan pasar un grato momento. Sí, sí, que los niños se sientan contenidos creo que es fundamental y por eso en esta primera parte del año nos abocamos a eso y seguramente lo vamos a estar repitiendo como lo hacemos todos los años para el Día del Niño y cada oportunidad que tengamos que no son, como siempre decimos, eventos que cambian las realidades porque las realidades de esos niños van a seguir estando pero se puede sumar y se puede colaborar con lo que está a nuestro alcance y siempre se puede hacer más, que es lo que tratamos de hacer. Campañas solidarias, cosas que se sumen más gente ya sea cuando hubo días de lluvia por gente que no podía salir a trabajar bueno, colaborar con alimentos, con pañales, que es fundamental siempre es ayuda y la gente lo recibe muy bien, la verdad que es muy necesario. En cuanto a la actividad del sábado, entonces es abierta para todo el que quiera participar en la plaza 27 de septiembre es libre, entrada libre y gratuita, va a haber actividades sí, es libre y gratuita, invitamos a todos los niños de la comunidad y a las familias es para que vayan a pasar una linda tarde y está abierto a todos y también a las localidades vecinas sabemos que la plaza siempre se llena de gente los fines de semana así que están todos más que invitados Erika, ¿tienen pensado ya cómo dentro de este proyecto de realizar diferentes actividades sociales tienen ya planeado alguna otra actividad en el corto plazo o después esto ya se dedican más, digamos, a lo que serán los comicios electorales? Sí, en el corto plazo tenemos previstas estas actividades más que todo para niños y familias y queremos realizar alguna de prevención y concientización que estamos viendo bien el tema y evaluando con los profesionales si va a ser una charla, si va a ser más bien difusión y folletería y todas estas cuestiones y después sí, ya nos van a quedar ya fin de semana pasa a ser junio así que nos van a quedar 15 días en los cuales vamos a estar abocados a las dos cosas siempre hacemos un poco de militancia y de calle y bueno, después vamos a estar abocados a lo que son las elecciones finales que ya va a tener todo su... que ya nos falta mucho Sí, son 15 días a partir del domingo y bueno, vamos a estar también recorriendo que lo que nos planteamos luego de las elecciones fue eso, seguir recorriendo porque hay mucha gente que aún no nos conoce y bueno, va a ser eso estar en la calle y también trabajar en conjunto con el senador como venimos haciendo y trabajando con las instituciones gracias